Bienvenidos amigos de Barcade WG a una entrega más de un videojuego dedicado a Star Wars, en este caso para el Nintendo 64, el gran Rogue Squadron, pero me encuentro al lado de Tierra. ¿Cómo están? Aquí Miguelón, pues vamos entrando en el almame fuerte de Star Wars. También está con nosotros Manuel Tenedor. ¿Qué tal amigos? De nuevo juntos. Que nos va a dar los puntos claves del juego. Tiene ahí dato duro. Pero, gran juego que tenemos en Nintendo 64. Vamos a empezar ahí a darle para que los muchachos vean de qué se trata esto. Hay mucho de qué hablar. Sí, con este juego tenemos mucha historia. Primero, es de los favoritos de la consola. O sea, de los que, si la gente tuvo un Nintendo 64, recuerda Rogue Squadron con cariño. Sí, sí, sí. Vamos primero a ver las opciones que tiene el juego. Tenía muchas cosas escondidas. Mira, podemos ver. Tiene biografías. Tiene ahí unos profiles de los personajes. Edit Rogue Showroom. Que eran así como unos pequeños modelos. Passcodes, que son para liberar naves. O sea, para poder usar ciertas naves en unos estelles que no podías antes. Game Settings, Sound Settings y Controller Settings. Luego, podemos entrar al juegue. Oye, que bueno, el Rogue Squadron, haciendo memoria dentro del universo de Star Wars, escarbando. Oye, ¿quién era? ¿Era Wedge and Teels? Son Wedge and Teels y Luke Skywalker. Y Arpul Narra, ¿no? Sí, por ahí, esta historia, el primer... Vamos a borrar este archivo. Arpul Narra era mejor conocido como The Boss. The Boss. Entre pilotos del Escuadrón Pícaro. En el Escuadrón Pícaro, tío. En el Escuadrón Pícaro. Oye, se dice que Tierra es un crack, ¿eh? Aquí... Más o menos, más o menos. Este prometo sí avanzar suficiente para que... Sí, porque recordarán, amigos, que tuvimos un... Tuvimos unos pequeños accidentes en Super Star Wars. Mira, la primera misión que tenemos es Ambush at Mos Eisley en Tatooine. Que este juego se coloca seis meses después de A New Hope, pero ya no es canon. Ya no está dentro del canon de Star Wars. Ya es este... Pues ya es Legacy. Ya lo perdimos. Y es un juego que habla de este Rogue Squadron, liderado por Luke Skywalker y por Wedge and Teels. Y de cómo estos doce pilotos están tratando como de detener al imperio. O sea, básicamente. Vamos a entenderlo bien, ¿no? Porque, o sea, por supuesto que hay una historia en este juego a lo largo de sus cuatro capítulos y de sus varios niveles. Muchos, tiene muchísimos niveles. Ya hablamos de los pilotos, pero si podemos hablar de un villano o un antagonista en este juego, tenemos que hablar de Krix Madin. Krix Madin, que es una comandante del imperio que le encargan en la chamba de tronarse a los rebeldes. Esa es básicamente su chamba. Sí, ella era, o él o ella, no estoy seguro. Porque creo que era... Es mujer, no creo que sí es mujer, ¿eh? No me acuerdo. Era un oficial de armada del imperio, ¿no? Y ahí que va como confabulando todo esto. También, digamos que si situamos esto en una línea de tiempo, esto sucede como seis meses después de la destrucción de la primera estalla de la muerte, ¿no? La batalla de Javin, como bien dices. Y también, no me acuerdo si en alguna línea de tiempo, en un capítulo posterior, ya te ubicas después de Endor. Sí, hay unas misiones que son después de Endor, que básicamente, por ejemplo, si hablamos de Endor, Star Wars Battlefront 2, que es el juego que va a salir próximamente, bueno, no, aproximadamente sale hasta noviembre de este año. Es justo después de la batalla de Endor, entonces ahí como que, no un guiño, pero está bonito que hablen un poco después de eso. Claro, y como paréntesis, a mí sí me gustó, o a mí sí se me hizo interesante, que se escarbe y se desmenuce en la derrota del imperio, ¿no? En lo que los perdedores sintieron, porque siempre tuvimos ahí como la perspectiva de los ganadores, ¿no? Sí, obviamente el imperio es, o sea, hay muchos planetas que sí están rendidos ante el imperio y que nunca han conocido otra cosa. Entonces, vivían bien, yo creo, o sea, había gente del imperio que vivía bien, y llegan estos rebeldes que se truenan al emperador, así se salga la remunancia de la palabra, y pues, ¿qué va a pasar con esto? O sea, no quieren ser parte del nuevo senado galáctico, de todo esto. Vemos que ya con lo que tenemos en Force Awakens y todo esto, sí hay parte de la First Order y el imperio se reconstruyó, y sigue habiendo una guerra. Uf, ya empezamos aquí. Oye, que aquí estás en Mos Eisley y estás simplemente cazando estos, ¿cómo se llamaban? Como scouts. Son como scouts, yo les decía, de morro, les decía Leidon Firulain, porque eso entendía que decían, pero no lo dicen. Pero tienen un nombre, ¿no? Tienen un nombre específico. Ahí con el dato duro. El dato duro cual me vere. Pero estos cuatro aparecen, si no mal recuerdo, o bueno, si recuerdo bien, la primera vez que los vemos en películas, en Empire Strikes Back y en H.O.D., en Empire Strikes Back salen en H.O.D., encuentran a Luke, o más bien, sí, encuentran a Luke, si no me equivoco. O están rastreando dónde está la base rebelde y estos son los droides que se encargan de hacer esa chamba. Oye, este juego es de 1998, si no mal recuerdo, es de diciembre. Ajá, justo en Navidad lo disfrutamos casi. Lo desarrolla Factor 5, que también son los culpables de toda la trilogía de Rogue Squadron. Primero en el Nintendo 64, luego en el GameCube. En el GameCube. Y también el juego de Battle for Naboo, ¿no? Para el Nintendo 64. ¿Qué más? Es que hay muchísimos datos, ¿no? Mira, hablando un poco de Factor 5, es un estudio que surge de otro estudio alemán, si no me equivoco. Es que se llama Rainbow Star o Rainbow... Rainbow Software. Rainbow Software. Que estos brothers trabajaron en Turrican. Factor 5 es un pequeño equipo que sale, o sea, se sale de este estudio de Rainbow, pero no por pelea, sino porque probablemente querían hacer su propio estudio. Sí, digamos que por otro tipo de ambiciones. Ajá, y de hecho trabajan juntos en algunos ports de Turrican para otras consolas. O sea, no hay este... De hecho, hay una historia curiosa ahí que tú me tienes que contar con R-Type. Sí, por ahí estaba la historia de R-Type, de cómo estos cuates, estos 5 alemanes que en sus inicios hicieron una especie de clon del R-Type. Ajá. Y posteriormente son demandados por el abogado del creador del R-Type. O sea, les truenan ahí en la chamba. Pero al mismo tiempo los invitan a trabajar para portear la versión a otras consolas. Sí, les dan como una opción de que vayan a grabar esto, o sea, más bien que vayan a... ya no los demandan, pero que les ayuden a hacer unos ports para otras consolas de R-Type, porque pues básicamente dicen que no tenía manos Activision para estos juegos. Por ahí se dice también que estos cuates de Factor 5 eran hackercillos, o sea... Ah, eran listillos. Que de alguna manera encontraron cómo desahogar sus inquietudes tecnológicas hacia los videojuegos, ¿no? Y es por eso que hacen como ese primer clon del R-Type y ya posteriormente, como decías, la serie de Turrican, que es muy bien recordada. Es muy bien recordada, muy cara conseguirla. Hay este... también hay... por ejemplo, es curioso que Factor 5 está en Alemania y deciden moverse a Estados Unidos solo por el partnership que tienen con LucasArts y se convierten como en un estudio que solo trabaja para Nintendo, en juegos de Lucas, pero de Nintendo. Sí, recordarte habían hecho que, digamos, sus primeros acercamientos con LucasArts había sido el juego de Indiana Jones. El de Super Nintendo. Este... produce JBC. Sí, lo publican, lo publica JBC y LucasArts. Ellos se encargan de hacer el juego y de ahí como que LucasArts dice, estos chavos funcionan. Los mandan a hacer, hacen primero un juego, creo que de Star Wars en PlayStation y después empiezan con la trilogía de Rogue Squadron. Hacen uno que otra chamba por ahí, luego Nintendo también los ve y los contrata para cuestiones de audio en juegos como Pokémon, otros proyectos más de First Party. Pero llega un punto donde Factor 5 muere. Ahora, trasladándonos al pasado en un salto cuántico, parece que como dos años antes del estreno de este juego, ellos mismos estaban desarrollando o trabajando en una primera idea o en una primera aproximación para un juego de Star Wars, en un motor de juego prototipo de mapas a gran escala. Al principio se iban a basar totalmente como en escenas de acción de las películas y según entiendo, desde Lucasfilms les dicen como que no queremos tanto que se clave con esto. Que se clave con esto, que hagan otras cosas. Y estos cuates, como casi por coincidencia o por equivocación, se topan con un cómic que publicaba Dark Horses del 95, que es el Star Wars 2.2.X-Wing Rogue Squadron. Entonces ahí, tal cual era como las aventuras de Wedge. Sí, es un cómic donde este personaje es principal, porque generalmente en las películas sí es bastante reconocido el actor y todo. Y Wedge, pero el problema es que nunca le dieron como ese peso en las películas. Obviamente no iba a pasar, no es un personaje, o sea, tenías un Luke Skywalker o tenías otros personajes que no tenían el peso que tenía él. Pero qué bonito esa historia de Rogue Squadron. Y así es como se proponen estos cuates armar este juego de acción aérea, pilotaje, con todos los elementos muy reconocibles de Star Wars. Por ejemplo, aquí estás en Brakesh, o ¿cómo se llama? Sí, es un planeta que no lo vemos en las películas. No lo vemos en las películas, pero sí está muy presente como en los universos expandidos de Star Wars. De Star Wars, ajá. Este juego también se topa con varias bonitas historias dentro de su desarrollo. Hay una entrevista que leí que le hacen a Brett Tosti, que era el productor del juego, donde recuerda que en la E3 de 1998 apenas se llevaron como un prototipo, un mapa, apenas y bien renderizado, bien rendereado, pero que no prometía demasiado. O sea, tenían ahí como un demo del X-Wing, tenían ahí como otro demo con un ATAT, pero con el menor movimiento posible y una inteligencia artificial bastante mediocre. Y estaban preocupadísimos y a pesar de todo en la E3 reciben muy buen feedback y ya después se toman varios meses para descubrir lo que vimos ahí. Y recordar también que este, si no me equivoco, y tú me lo confirmarás, es el segundo juego de Nintendo 64, el desarrollar las posibilidades de... De usar el expansion pack. De usar el expansion, el memory expansion o el expansion pack. O sea, este es el primero, el que venía con las consolas normales, el que tiene la tapita roja es el expansion. El primero fue Tour of 2, ¿no? Sí, creo que fue Tour of 2. Por ahí Nintendo, Donkey Kong 64 también hace uso de este juego, de este accesorio. Pero pues era lo mismo de siempre, Nintendo segmentando un poco el mercado, pero pues ya después muchos juegos lo tenían en bondoleado. Hay otro tema interesante de este juego que es el sonido. Resulta que Rudolf Stenberg, en otra entrevista que leí, dice que Lucas Films estaba súper reacio a compartirles como su carpeta, su biblioteca de sonido. Sí, siempre ha sido así, hasta Battlefront fue cuando como que Lucas, que ya era parte de Disney, se dignó a hacer esto. Apenas y les corrieron ahí como, digamos, una mínima parte de toda la biblioteca en una calidad como de 22 kilohertz. No, pues súper chafa. Súper chafa, entonces lo que hicieron más bien fue, para otro proyecto que estaban desarrollando antes que este, los de Factor 5, habían grabado sonidos y audios de las cintas en VHS, y eso les resultó como en mucha mejor calidad, de cara a presentar como el demo final del juego. Y me parece que ya después Lucas Films sí como que da el brazo a torcer. Sí, ya después, sí, de hecho. Porque esa es una de las cosas increíbles de este juego, ¿no? Como el sonido, la música. Sí, está muy bien ambientado, obviamente la segunda parte y la tercera son superiores en todos los aspectos, pero este tenía una magia ahí, este, de Star Wars niña que a todos nos gusta. Singular. Oye, ¿cómo estaba la onda del desbloqueo del arco milenario? Según yo, es cuando obtienes casi todas las medallas, si no me equivoco. Ahí si no hay nuevos comentarios, seguramente me van a, este, a crucificar. No sé, no sé, no sé, no sé nada. No sé nada, pero me acuerdo que hay, o sea, está el easter egg de que incluyen aquí la nave de Naboo. Sí, un Naboo Fighter, ¿no? Un Naboo Fighter, que tiempo después llega el juego de, basado en esta, en el episodio 1 de Battle of Naboo, que, pues qué bonito, o sea, era bonito ver que, es más, creo que todavía ni siquiera salía la película y ya tenían la nave en este juego. Entonces, eh, se rifaron ahí, se rifaron bastante. Ya para concluir el tema de, de este, de Factor 5. Factor 5 estaba trabajando también en algunos juegos para Nintendo. Eh, tenía un juego de Pilot Wings, tenía un remake de Kid Icarus, que se llamaba Icarus, eh, y que nunca vieron la, nunca vieron la luz. Nunca vieron la luz. Ajá, no, no, este... Y todos esos proyectos, bueno, me pregunto, porque lo que sí es bien sabido es que el director de esta trilogía de Rock Squadron es este, Julian Egebrecht. Me pregunto si también él estaba como al cargo de los demás. Seguramente, porque empezaron como un equipo pequeño, después ya cuando LucasArts se junta con ellos, seguramente crece más el equipo. Pero yo creo que él estaba a cargo de todo. Y se ve que tenían como cariño por, por trabajar con Nintendo. Más por el usar el, este, el Expansion Pack y cosas de detalles así. Pero, pues ahí Factor 5 quedó. Lo último que yo sé es que en 2008, este... Ellos abrieron una división, creo que es de Norteamérica. Y el problema es que Factor 5, como el papá de los pollitos, no liquidó, más bien no le pagaba a algunos empleados y entraron en cuestiones legales que creo que hasta el día de hoy siguen. O sea, jamás veremos el regreso de Factor 5, yo creo. Pero, pues tenemos buenos recuerdos ahí con ellos. Pues chale, qué lástima. Y nos vamos a... Durante esta serie de videos de esta... Vamos a seguir hablando de Factor 5. Va a ser un tema constante, ¿no? Tanto ellos como un poco más escarbada la historia de... Primero LucasGames y luego LucasArts. Ahora, pasando un poco más al gameplay. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Estamos en la tercera misión. Ya no podemos usar este... El X-Wing y tenemos que usar el A-Wing. Hay algunos cheat codes, bueno, pass codes que te dejan usar la arma que tú quieras en cualquier misión. Mira, aquí podemos cambiar. Si trato yo de agarrar el Snow Speeder, obviamente no me deja. Aquí está el Millennium Falcon. Nada más lo veías así como de... ¡Ah! No puedo ni quedarme ahí. Y entonces está la Y-Wing, que usa estas bombas hacia abajo. Está la B-Wing, que también se usa en algunas misiones. X-Wing y tenemos... En esta misión tenemos que usar el A-Wing, que era una nave un poco más versátil. De este... Dentro... Bueno, no versátil, pero como más... Yo la veía como más para andar así pegado al suelo y así como terreneando. Sí, como rastreando. Ahora, otro detalle del juego es que el gameplay es algo fácil. O sea, no son difíciles estas misiones. Lo complicado era sacar este... Ah, bueno, el rango... Sacar como medalla dorada. La medalla dorada, que te pedía ciertos requisitos como... Que le atinaras bien a los enemigos. Que no te tardaras tanto. Cuántas veces te moriste. Detalles así. Hay veces que puedes dejar a algunos enemigos vivos y eso te cobra factura al final. Ahorita yo he sacado puro bronce porque la neta, me morí una vez. Mira que estos brothers... A ver si me los crueno. Y luego también... Me acuerdo que si le disparas a tus compañeros, se enojan y te dicen así como... Hey, soy yo, no manches. Y... No manches. Mira que... Jajaja. Pero... Mira, ahí está. Uff. En este creo que lo estoy haciendo bien, Miguelón. Sí, eh. Bueno. Tío. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Ahí voy, ahí voy. Mira, ahí por fallar esos tiros ya seguramente no saco ni plata. Acá está este Leidon Firulain. Bronce es más chido. Bronce es más chido porque no pierdes tanto. Plata es el primer perdedor. Y bronce, pues llegaste ahí por algo más. Derrapando. Derrapando al tercer lugar. Oye, este... ¿Cuál es tu personaje favorito de la fauna galáctica de Star Wars? ¿De la fauna galáctica? Pues no sé si se ha considerado fauna, pero... Mi fortuna es uno de mis favoritos. Híjole, que ahí también derrapando Celacius Crom, ¿ve? Este... Este pequeñín. Leoneta, pequeñín, este... Este es... Celacius Crom es... Este es muy bueno. Es esa pova. Pero siempre me dieron ganas de darle un abrazo de feliz año a Java. ¿Sí? A Java de Java. A Java te daba miedo ahí como... O sea, sentir una sensación demasiado mantecosa. Pues es que tenía familiares muy parecidas a Java, entonces, este... Por eso le guardaba cariño. ¿Por eso? Ah, ok. Por ejemplo, este... Ahorita perdí, seguro... Ya con eso me la apelación. Es que, entonces, llegan disparos por todos lados, pero voy a ver si me puedo tronar a su navegita. Oye, que hablando de The Wedge, de Dennis Lawson, ¿lo viste en Celebration? No lo vi, no estuve... O sea, se anduve pendiente de Celebration, pero no llegué a verlo. Sigue muy galán. Digo, bueno, no por nada es el tío de Ewan McGregor. Y, bueno, no es que haya estado en un panel, sino, ya sabes, como en una entrevista rápida entre paneles. Sí, generalmente a Celebration van varios actores que a veces no están en el spotlight de este... Es un padre de Celebration, pero a mí sí justo me tocó ver en un stream en vivo, en el live streaming de Celebration, una mini-entrevista que le hicieron a Dennis Lawson, Wedge Antiles, yo le voy a decir así, castellanizándolo. Pero muy bonito porque resulta que, bueno, habló de dos cosas particularmente. Una, lo que fue como grabar sus partes en la cabina de una X-Wing en las películas, simplemente se limitaba a, digamos, como la cabina interior y diez tramoyeros ahí moviéndola. Ah, ya, pues, de hecho, por ejemplo, si lo comparamos ahorita en las escenas del Miriam Falcon en las nuevas películas, ya es una nave con... ahí le estoy disparando a mi compa. Sí, decía que era este trabajo de tramoyeros que él como que más o menos ahí se tenía que mover de acuerdo en cómo lo movían y reaccionar como tal. Y que por otro lado siempre lo único que veía al frente era a George Lucas ahí con la cámara, filmándolo de frente y ya, ¿no? Esa era como su experiencia. Habló de estos clásicos, ¿no? Pues, gran ambiente que se vivió en los heads y todo eso. Sí, pero hubo una historia que me gustó mucho, que él, en su juventud, me parece que él es escocés, igual que este Ian McIarnie, que es... Este, el emperador Palpatine, ajá. Sí, Sirius. Palpatine. Y ellos desde jóvenes coincidieron, o sea, desde jóvenes eran, fueron actores de teatro, coincidieron en academias y todo. Ah, qué cool. No pensaron que iban a lograr nada en la actuación ninguno de los dos, se encontraron después en un set de Star Wars. Que de hecho, este Ian se ve bastante, o sea, en las pelis de cuando es el emperador, él nada más participa, creo que en las cinco y en las seis, y hay una chava que hace el papel de Palpatine cuando está bajo la, este, la capucha. Mira, aquí fallé, este, lamentablemente, game over. ¡Fallamos, fallamos! Pero, mira, friendly save, cero, qué chafa. Ya nada más para cerrar, este, con este, este, gran juegazo. Mira, fraude o juegazo. Solo quiero decir que esperemos que un día regrese este tipo de juegos, nada más que es como medio arcade, pasar misiones. Que ahorita, por ejemplo, Battlefront lo va a hacer con una campaña single player. Pero que no es de este estilo, que sea pura nave y que sea como una historia... No, hay mucho como sobre terreno, ¿no? Sí, no. Esperemos que regrese. Miguelón, muchas gracias por, por este, este, esta plática de Rogue Squadron. No, pues nos vamos a la que sigue. Nos veremos, nos veremos en Rogue Squadron 2, Rogue Squadron 3. Ese está más padre todavía. Ese está más padre. Una pequeña mención para Wedge and Tears, que después, después de que Luke se va, o sea, bueno, después de que muere Darth Vader, él queda como el Rogue Leader. Sí. Entonces, ahí, gran personaje. Manolo, gracias por aquí por estar con nosotros, me acompañan unos. Gracias a ustedes, muchachos. Muchachos, esto fue Star Wars algo en Barcade BG y Fonalab. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!